¡Buenos días! Estamos volando con Laura Vaquero en Benavista Quindío, con la empresa Quindío Aventurero. Mi nombre es Henry. Vamos a hacer un chequeo de seguridad. Laura, ¿listo? Usted ve aquí a este lado la cámara. Hay que ver el chequeo, por acá el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10. Estamos listos. Laura, despídete. ¡Ari! Así que no puedo verlo. ¡Bienvenido! ¡Me tiro, me tiro! ¡Buenos días! Por aquí en Cusaba estamos volando sobre Pedraguilla. Una vista súper limpia de pequeñitos que hacen parte del paisaje cotidiano que tiene visto. Ahora hay una actitud en esa parte de pasear. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¿Usted es alguien en Armenia? ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Adi! ¡Ah! ¡Bien! Este paisaje es muy lindo Mira el azul como va a ir bajito Nosotros vamos a tratar de irnos por otro lugar A ver si nos va mejor Primero es ir hasta allá donde está la carretera Esta recta si ves, esta recta ya Hasta allá vamos a llegar ¿Qué estás pasando? Si Que bonito Tenía mucho miedo para allá ¡Ah! Tenía miedo ¡Ah! No, no, no ¡Bueno, muy bien! ¡Excelente! Ponen las manos como los padres Enciende las manos ¡Eso! 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 Si nos pasaron, si nos pasaron, nosotros también, si nos metemos a ese cuadro, a donde está la tele. Muy bien, Laura. Porque son líneas de vuelo. Si tú te conoces, te entiendo, mira, ahí me dice, sentí, si te vas a bien puramente, entonces mira, ahí me pasa a la derecha. Y eso, me va a permitir, mira, ahí está el calorcito, así es cuando subo. Entonces, si yo me acuerdo si me hubiera ido a derecho, de pronto uno coge ese calorcito y sigo bajando. Entonces, de calorcito en calorcito, mientras vamos avanzando, aquí no voy llenando. No hay más líneas de vuelo. ¡Ale, Laura!